El gobierno de Trump extendió hasta enero de 2018 la protección especial por la que viven y trabajan legalmente decenas de miles de haitianos en E.U. Después de esa fecha, se exponen a ser deportados. BBC Mundo visitó el barrio de Little Haiti en Miami. Para conocer el drama de quienes viven con los días contados en Estados Unidos.